El seguimiento que le venimos haciendo es desde antes que se fueran de Santa Fe rumbo a España y de algunas competencias que tuvieron. Bueno, concretamente estamos hablando de Bautista Arbizu y de Martina Imás, campeones sudamericanos, los dos en lo que ha sido este fin de semana en las distintas competencias. Se terminó la temporada 2021-2022 para ellos, pero con muy buenas noticias, porque, por ejemplo, los dos fueron campeones sudamericanos, vamos a ir viendo por separado la información. Bautista Arbizu fue en la temporada 2021-2022, logró este fin de semana el campeonato en la categoría Yacht y, en tanto, Martina también hizo doble competencia el fin de semana, incluso con condiciones climáticas absolutamente diferentes. Primero el día sábado con lluvia, el domingo pleno sol, y también ella se terminó consagrando campeona sudamericana, después de lo que fue la experiencia en Europa de los chicos, una muy buena actuación y un muy buen resultado.